Empezamos, ya tenemos un aforo casi completo, o sea que muchas gracias por asistirlo. Primero, que es lo más importante, que podáis estar en la sala. Lo que intento presentar aquí es una guía que ya está en la fase final de maquetación. Quedan unos últimos comentarios para poder publicarla. Tenéis en las sillas, os he dejado un folleto donde tenéis el código QR, donde aparecerá la guía. Esta es la portada de la guía. Y la información que viene en la guía, pues bueno, ahora lo que voy a hacer es... Antes de empezar, hoy se cumplen 25 años de la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao. Que ha sido, pues en estos últimos 25 años, un cambio que han transformado la ciudad de Bilbao. Algo que no pretendemos hacer con esta guía, es una guía mucho menor, pero sí que al final como la edificación es capaz de transformar los lugares donde vivimos y lo que es una ciudad, que en el caso del Guggenheim, pues es lo que es. Y entonces al final, pues esa percepción de lo que pretendemos hacer con la guía es algo así. Antes de empezar a hablar de la guía, quería un poco comentar qué es AteDi. AteDi somos una asociación que en mayo del año que viene cumplimos 50 años, casi el doble que el Guggenheim. Representamos a toda la industria española y portuguesa de yeso y derivados ante las instituciones, tanto públicas como privadas. Y con representatividad a nivel nacional como internacional, que también somos socios de EuroGipsum, que es la patronal europea, donde nos representa a todos en Europa, que es donde dirimen muchas de las directivas que hay y que nos afectan directamente a cada país. Y luego nos organizamos dentro de la asociación en diferentes secciones, que son la sección de productos de prefabricado, las secciones de productos en polvo y la sección de placa de yeso laminado. Aquí, como veis, esto es la cantera de yeso. Esto es el yeso natural, el mineral que es el que se procesa para obtener el yeso. Y luego dentro de AteDi tenemos un comité de canteras, que es muy importante porque es nuestra materia prima. Luego hay un comité técnico que está relacionado con cosas relacionadas con código técnico, reglamento de productos de construcción, todos los aspectos técnicos y normativos que hay relacionados con la edificación, principalmente, que es a donde estamos centrados. Y luego un comité que tiene que ver con la sostenibilidad y el medioambiente, que también cada vez va teniendo más impulso. La guía de rehabilitación. La guía de rehabilitación no deja de ser... Perdón, esto va para el otro lado. Los antecedentes de esta guía vienen principalmente de esto. Hay unos fondos europeos para rehabilitación que se ha destinado a España de más de 6.820 millones de euros, que lo dices así y parece que estamos jugando al monopoli, pero es mucho dinero. Y mucho dinero que está relacionado siempre con eficiencia energética. Entonces, en el año 2001, con Afelma, estuvimos actualizando la guía del IDAE que hicieron de rehabilitación y que se publicó en el año 2006, creo que fue, o 2008, que hizo el IDAE de soluciones de aislamiento con lana mineral, donde venían soluciones ya también asociadas con yeso, y estuvimos actualizando los ejemplos y la información de la guía. Entonces, como antecedentes, aparte de la cantidad de dinero que hay, la guía del IDAE de rehabilitación que se actualizó, a Teddy no tenía una guía de rehabilitación y era el momento de desarrollar una guía que nos sirviera de herramienta para todos y que podamos utilizarla en base a eso. El contenido de la guía está estructurado, aquí tenéis el índice, tampoco voy a entrar en detalle, pero tiene una introducción, unos beneficios de la rehabilitación y a quién beneficia la rehabilitación de edificios. Los diferentes tipologías de soluciones de rehabilitación con yeso que hay, o al menos de forma específica, algo relacionado con soluciones para tabiques, para techos, para trasdosados, para elementos estructurales, para elementos decorativos de yeso y luego edificios históricos, que también hay ahí, incluso hay un mercado ahí. Y luego, lo más interesante que quizás para mi gusto tiene la guía es un ejemplo, que incluye un ejemplo de rehabilitación de una vivienda intermedia, por si alguien decide rehabilitar su vivienda, saber si puede llegar a obtener esos fondos. Ya os adelanto que sí puede, porque el requisito de demanda de calefacción y refrigeración supera el 7%, que es lo mínimo que se pide, y entonces automáticamente te dan el 40% de la ayuda por hacer esa actuación. Por tanto, ya es un dinero hasta un máximo, si es una vivienda de 3.000 euros, y ya es algo que te va a ayudar o te va a dar un incentivo. Entonces, trasladarlo eso en términos económicos de lo que cuesta en una vivienda, era parte del ejemplo de la guía, y luego hemos incluido otro ejemplo de coger el mismo edificio y hacerlo en lugar de solo una vivienda, de todo el edificio. Y luego hay unas conclusiones y luego unos anexos con la información de las simulaciones energéticas y la información de los programas de ayudas que vienen en la información de los reales decretos y la ley 10-2022, que tiene que ver con las deducciones fiscales, que también, si recibes ayudas, las tienes. Entonces, al final la guía está dirigida a tanto el ciudadano como las comunidades de propietarios, que son al final muchas veces quien puede decidir, a todos los proyectistas, aparejadores, arquitectos, diseñadores, que puedan saber qué soluciones hay, y luego, por supuesto, todo lo que son los instaladores y todos los profesionales que se dedican a la colocación de los productos. ¿Y qué información contiene la guía? Pues informa sobre los beneficios de rehabilitar los edificios con soluciones en base de yeso, empleando siempre tanto productos de yeso en construcción, prefabricados y otros tipos de soluciones, y luego, al final, pues las soluciones de yeso que se presentan en la guía siempre están combinadas con soluciones de aislamiento térmico. ¿Por qué? Porque son claves, primero, para reducir las necesidades energéticas del edificio, van a mejorar la habitabilidad y el confort que tienes en la vivienda y, además, compaginan muy bien porque no solo mejoras el aislamiento térmico, sino también el aislamiento acústico en combinación de ambas soluciones, que es algo que es un plus añadido que dan las soluciones en concreto de yeso. Y luego, el objetivo realmente es eso, dar una información para que el ciudadano pueda tomar esa decisión y pueda acometer obras de reforma o rehabilitación en la vivienda. Y luego, también sirve para que todos los profesionales lo utilicen como herramienta de venta, por decirlo de alguna forma, para que vean un catálogo de soluciones con ejemplos reales hechos y simulados energéticamente en todas las zonas climáticas y con dos tipologías de edificios que sirvan como argumento para decir, mira, si esto simulado de esta forma, si tu edificio es similar a esto, pues va a tener unas condiciones parecidas. Luego habrá que hacer el detalle, evidentemente, pero ya como un orden de magnitud ya es importante que nos dé esa información. Y luego, al final, pues las soluciones están siempre asociadas al aislamiento y nos van a aportar ese aislamiento térmico, la reducción de emisiones y una reducción en la factura de energía de los ciudadanos, que a día de hoy es algo que es muy importante con el coste energético que hay. El aislamiento acústico, porque va a mejorar el confort y bienestar de los espacios, son complementarias a otras actuaciones que se puedan hacer. Si ya se va a hacer una actuación de aislamiento por el exterior con una fachada ventilada o un sate, ¿por qué no también hacer un sistema por el interior para mejorar la acústica o complementar cosas que haya, o el techo, o un trasdosado, una pared? Porque perfectamente son compatibles y mejoran diferentes cosas. Su ejecución depende exclusivamente del dueño del piso. Muchas veces, en lugar de poner de acuerdo a toda la comunidad de propietarios, lo puedes hacer tú y si luego la comunidad de propietarios decide acometer hacer una rehabilitación por el exterior, pues se puede hacer también y va a ser algo que tú hayas ganado. Supondrá también la revalorización de la vivienda, evidentemente, y luego depende exclusivamente de… Al final es una solución que el coste que tiene es relativamente bajo, es una solución asequible, desde luego que hay diferentes terminaciones, pero son soluciones que son, además de muy versátiles, que presentan un paquete de soluciones que, ya veremos en el ejemplo, no cuestan mucho dinero comparado con, a lo mejor, cambiar las ventanas que cuestan más, aunque también está simulado el cambio de ventanas porque hay que también acometerlo. Y luego, pues es adecuado no solo para todos los edificios residenciales, sino también para todos los edificios del sector terciario que tengan que ver con oficinas, hoteles, hospitales, centros educativos o locales comerciales, porque al final ahí también hay un mercado enorme. Es verdad que las ayudas y lo que yo me voy a centrar principalmente es a los edificios de vivienda, pero que también el resto de edificios del sector terciario también se deben rehabilitar y, de hecho, las administraciones también tienen ayudas para rehabilitar los edificios públicos. Entonces, también ahí hay un gran mercado que también hay que acometer en reformarlo. Las soluciones, pues, como ventajas, tampoco me voy a extender mucho porque esto mucho lo conocéis, pero, bueno, al final mantienen la fachada original porque tú estás acometiendo algo por el interior, lo que permite que una fachada protegida siga estando protegida y puedes rehabilitarlo, porque si no, muchas veces no puedes rehabilitar esa fachada. Tienen una ejecución rápida, reducen tiempos y lo que es retrasos indeseados que puede haber en construcción, dependiendo de la solución elegida, pero si utilizas un sistema modular con productos de envase y eso, pues son soluciones mucho más rápidas y limpias que puedan ser otras. Si utilizas otros sistemas que vas a demoler la vivienda y volver a construirla, pues lo que ya tienes estimado. Ofrece soluciones con una alta durabilidad, protección contra incendios y seguridad, mejoran la absorción acústica, se emplean tanto soluciones en yeso aplicado a mano o proyección mecánica en paredes y techos, que proporcionan una alta calidad, suavidad y acabado duradero en las superficies, y el yeso también sella espacios de aire, haciendo que los espacios sean más silenciosos y confortables. El empleo de soluciones de placa de yeso laminado para tabiques traslosados o techos permite pasar nuevas instalaciones por el interior de las mismas y con ayuda de otros sistemas como suelos flotantes o techos suspendidos se pueden controlar los puentes térmicos, que es algo muy importante en la parte térmica, que muchas veces lo puedes acometer por el exterior, pero si lo haces por el interior ya estás reduciendo puentes térmicos que pueda haber, incluso hay algunos que solo los puedes acometer con el interior, dependiendo de, por ejemplo, la disposición del cerramiento acristalado en una vivienda. Entonces, mejoran, siempre asociado un aislamiento y el producto de yeso, te va a mejorar las prestaciones del edificio. ¿Y qué es el yeso? Pues al final, bueno, el yeso químicamente es sulfato de calcio con dos moléculas de agua, que cuando se somete a calor se le quita parte del agua y luego una vez que lo tiene el semihidrato, lo vuelves a mezclar con agua para volver a formar el yeso que es el que luego aparece en los productos. Entonces, es un material que es, que esto es importante decirlo, que es natural y totalmente reciclable, porque esta reacción funciona en los dos sentidos. Entonces, si tienes el yeso que sale de la fábrica para formar lo que es el producto de yeso, luego ese producto lo puedes volver a reincorporar, una vez que se haya demolido el edificio, lo puedes volver a reincorporar en la fábrica y volver a fabricar productos de yeso. Entonces, es algo que lo podemos reciclar y que tiene unas ventajas enormes en temas de economía circular y de protección del planeta y de recursos de materias primas. Y, bueno, productos de yeso que os voy a contar que no conozcáis. Tenéis productos de placa de yeso laminado, productos de yeso en polvo para paramentos, productos de prefabricados de yeso de escayola para techos. Y, bueno, aquí tenéis ejemplos, tampoco voy a entrar mucho más en detalle. Lo que sí que voy a ir explicando es un poco el contenido que tiene la guía y cómo está estructurado para que veáis un poco cómo, qué información contiene. Entonces, la guía presenta soluciones de yeso para tabiques y trasdosados y hay dos, principalmente dos tipos, unas de placa de yeso laminado y otras con yeso en polvo. Luego hay soluciones de rehabilitación de techos y lo que es el techo suspendido continuo con placa de yeso, techo registrable con placa de yeso o techos de placa de yeso de escayola tanto en techo continuo como registrable. Y luego también se hablará un poco en la guía de lo que son rehabilitación de elementos estructurales y lo que son también prefabricados o elementos decorativos de yeso que también se utilizan en muchas edificaciones y en reformas. Y luego lo que es las soluciones de rehabilitación de edificios históricos tanto por el interior como el exterior que están relacionados también con los elementos decorativos de yeso. Sin entrar mucho en detalle, al final lo que viene en la guía, por ejemplo, para las soluciones de placa de yeso laminado, en tabiques de estructura metálica autoportante de placa de yeso, pues describen de forma muy somera la descripción de los perfiles metálicos que hay, los tipos de placa de yeso, tampoco sin entrar en detalle, pero sí que haciendo especial mención a los productos más recomendados en rehabilitación. Luego también se habla de placas de yeso con... Bueno, otros tipos de placa de yeso que son transformados de placa de yeso y las placas de yeso con velo de fibra de vidrio. Los tipos de tabiques se mencionan, pues los tabiques sencillos, los múltiples que tienen varias hojas de placa de yeso y los tabiques dobles que tienen dos estructuras y placa de yeso por ambos lados. Entonces, además de estos tabiques, también se habla de que existen otros tabiques que tienen un mejor comportamiento de aislamiento acústico, mejora de protección al fuego y resistencia mecánica, incluso calidad del aire porque llevan aditivos que lo que hacen es que reducen el formaldehído, captan el formaldehído que hay en el ambiente para hacer que las viviendas sean más saludables. Entonces, todo esto de forma muy sencilla, pero como catálogo es un poco lo que se expresa y al final algo que es muy importante tanto para los productos de yeso en polvo como los prefabricados como los productos de placa de yeso y los sistemas autoportantes con sus perfiles es que deben de garantizar o una garantía que lleven el sello de la marca N de Aenor implica que da garantía al mercado de que el producto no solo ha sido ensayado en fábrica sino que también se hacen ensayos en el mercado para verificar las prestaciones del producto que es algo que es muy importante porque lo que hace es que nos va diciendo que el fabricante no solo fabrica bien, alguien va a ver que fabrica bien sino que además se cogen muestras en el mercado y se verifica que lo que dicen que da el producto cumple. Entonces, eso es un poco lo que significa tener la marca N de Aenor es algo que representa mucho trabajo y mucho esfuerzo por parte de los fabricantes y que en el mercado tiene que tener un reconocimiento a aquellos que no lo tienen por el hecho de cumplir unas prestaciones que valoran. Y luego los niveles de acabado habitual normalmente que hay en tabiques y estratosados suele ser un acabado Q2, si bien existen otros acabados como el Q3 o Q4 que al final no deja de ser de dar una imprimación final a toda la superficie que se recomienda en muchos casos porque el nivel de acabado es mucho mayor y se reducen muchísimas patologías que puede haber en obra cuando no debería haberla y las cubre pero no solo eso sino que lo que permite es que la finalización del trabajo quede perfecta. Entonces, es algo que mejoraría las soluciones en su conjunto. Luego, en tabiques de estructura metálica con placa de iso laminado seguimos en lo mismo, pues también se recomiendan los sistemas que den las mayores prestaciones tanto en aislamiento térmico como acústico. Entonces, los montantes más habituales que hay son 48 y 70 y 90, normalmente se utilizan 48 y 70 y luego deben instalarse paneles y paneles siempre de material aislante poroso de celda abierta como puede ser la dana mineral que lo que aporta son prestaciones térmicas y acústicas al paramento. Y aquí os he puesto un comentario que en España se considera contaminación acústica cuando se superan 55 decibelios y los niveles de aislamiento, los niveles de ruido sugeridos por la Organización Mundial de la Salud para ambientes específicos es de 50 y para una vivienda y para viviendas y 35 decibelios para escuelas. Entonces, en nuestro país hay más de 9 millones de personas que son más de 3 millones y medio de viviendas que diariamente tienen unos niveles de ruido por encima de 65 decibelios y que eso supone consecuencias graves para la salud. Entonces, al final, ya que vamos a rehabilitar utilizando unos fondos europeos que nos dan para mejorar la eficiencia energética ¿por qué no aprovecharlos y no solo mejorar la eficiencia energética sino también mejorar el confort acústico que hay en las viviendas, que es algo muy importante? Entonces, eso es un poco lo que quería remarcar aquí como algo que las soluciones aportan. Y en caso de paramentos que se utilicen en zonas húmedas, pues habrá que utilizar los tipos de productos adecuados para esas zonas que en este caso son los tipos H1 y la separación de montantes de 400. Las prestaciones quedan en acústica. Tampoco voy a entrar en detalle, pero cuando hablamos de divisorias interiores y vemos un poco lo que serían las divisiones interiores que habrían en una vivienda las diferentes soluciones que se aportan con un canal de 48 o de 70 aquí vienen los ensayos de los valores que darían en aislamiento a ruido aéreo que serían de 43 o 47. Estos valores están hechos que luego habría que verificar in situ las condiciones de los ensayos pero cumplen lo que sería el código técnico de la edificación actual. Y no solo cumplen, sino que lo que hacen es que mejoran las prestaciones que no había en ese edificio anteriormente porque en el código técnico en la parte de acústica no hay exigencias en rehabilitación. Algo que es inaudito, pero la administración no ha revisado el código técnico desde el año 2008 o 2009 y no se ha revisado la normativa así ahí y las exigencias que tienen todavía se deberían de mejorar mucho más. Entonces, bueno, es un tema que con las soluciones, en este caso de entramado autoportante de placa y eso pues se mejoran esas condiciones. Lo mismo pasaría con tabique doble, que los niveles de aislamiento se superan a 62 o 67 decibelios y pones doble placa o doble tabique con canal de 70. Y esto sería adecuado para los elementos de separación que hay con otras viviendas y de esa forma tener las soluciones adecuadas en cada caso. Pero además de los entramados autoportantes también están los traslosados directos que si bien al final están formados por una placa de yeso con un material aislante los materiales aislantes suelen ser de poliestinero expandido, extruido o lana mineral con el espesor variable. Se reciben directamente con pasta de agarre en el paramento vertical y pueden emplearse para rehabilitar espacios donde no existe una restricción donde existe una restricción de espacios. No se recomienda utilizar de forja generalizada porque tiene más sentido utilizar el otro sistema que aporta el aislamiento acústico y además de que mejora vamos a tener unas prestaciones mejores. Pero bueno, en determinados casos sí se podría utilizar y también la guía lo reconoce. De todas formas aquí sí que es importante tener en cuenta no solo la calidad del paramento porque la parametría va a afectar muchísimo a cómo esté y cómo va a quedar luego el espesor del aislante térmico y su conductividad y luego lo que es la resistencia que es la que te va a aportar el aislamiento que va a tener. En trasdosados, ya luego ahora pasamos a lo que sería el trasdosado que el trasdosado es el elemento estrella en rehabilitación. El trasdosado principalmente lo que supone es una solución que vas a tener una separación mínima que dejar de un centímetro para colocar el entramado metálico autoportante que siempre va a ir con una banda estanca que lo que permite es garantizar la estanquidad y la unión en todo el recorrido para que el comportamiento acústico que tiene el sistema funcione correctamente si no tienes un puente acústico y lo que es la mejora de ese aislamiento pues no solo se produce por el efecto masa-muelle masa que tiene el sistema completo y va a mejorar, vamos, tiene unas prestaciones que en ensayos acústicos aquí veis diferentes ejemplos de los valores que podría dar un entramado de 48 con doble placa o con placa sencilla que aquí estamos hablando de mejorar la acústica porque ya tienes el elemento portante, ya lo tienes, lo que estás haciendo es incluir algo para mejorarlo entonces los valores que das de aislamiento lo das en mejora que sería el incremento es verdad que cuanto más sólido sea este muro, menos mejora vas a tener porque más aislamiento va a tener acústicamente el edificio pero siempre vas a tener una mejora y es considerable y lo mismo aquí que también estamos hablando de más ensayos de aislamiento aunque más información de soluciones están disponibles en la guía de soluciones constructivas de placa de yeso que se editó con Afelma y que está disponible tanto en la web como en la web nuestra como en la web sinruidos.com o en la web de Afelma y algo que también os he adelantado y que es muy importante es que el tratamiento de la reducción de puentes térmicos, por ejemplo, en pilares embebidos en fachada o vigas u otros elementos constructivos que se puedan hacer con trasdosados de placa de yeso que llevan aislante dentro, voy a eliminar ese puente térmico pero no sólo esto, sino que por ejemplo si tengo una ventana donde tengo aquí un alféizar y voy a sustituir esta ventana porque esta ventana tiene unas prestaciones muy malas si yo sólo coloco la ventana voy a seguir teniendo un puente térmico que me va a venir por esta parte de aquí entonces si yo también pongo un aislamiento con un acabado de placa de yeso va a mejorar las prestaciones del edificio que además cuando estamos hablando ya de valores de aislamiento muy importantes el puente térmico va a tener una importancia todavía mayor entonces todo esto se va a conseguir con este tipo de soluciones ahora entramos en lo que serían la rehabilitación de soluciones con yeso en polvo que las principales ventajas es que su manipulación en obra es fácil tienen buenas prestaciones desde el punto de vista de habitabilidad de protección ante el fuego y de durabilidad la aplicación es válida tanto para paredes como para techos y se emplea para acabados finales en superficies cuando se retira una pintura o un papel pintado y los paramentos están dañados pues se suelen utilizar soluciones de yeso y en caso de techos o paredes en los que se requiere la retirada del gotelé se utilizan normalmente masillas en base de yeso para regularizar la superficie sin necesidad de tener que tirar ese tabique luego también la reparación de paredes después de trabajos de fontanería electricidad a menudo lo que es rellenarlos con una masada de yeso esas superficies o desperfectos que pueda haber en la pared son importantes a la hora de luego hacer la pintura y luego en casos de rehabilitación donde se levanten nuevos tabiques pues evidentemente ahí se puede o proyectar yeso en polvo o hacerlo de forma manual para guarnecer y enlucir esa pared con yeso aquí tenéis los tipos de yeso que hay los diferentes tipos el yeso grueso, las denominaciones antiguas que se siguen utilizando de tipología de yeso y sí que es importante aquí tampoco sin entrar mucho en detalle al final tendrás una capa de yeso de 1 o 2 centímetros y luego se aplica un yeso de terminación que tiene una terminación de 0,1 a 1 milímetro de capa final que es la que luego va a quedar con la superficie final del edificio y en el mercado además de estos yesos lo que sí que quería comentar aquí es lo importante que puede ser algunos yesos especiales que incorporan unos aditivos que mejoran la estanquidad de los edificios y esto es un requisito que es imprescindible en las certificaciones Passive House de edificios y que gracias a los productos de yeso se mejoran la permeabilidad al aire de los edificios y además si se usan este tipo de productos todavía en mayor medida lo mismo que también hay morteros que se utilizan en zonas húmedas que están destinados a... que normalmente se utilizan de cemento pues también hay desarrollos de productos que son en base a yeso y luego pues al final los productos de yeso con revestimientos al ser considerados elemento constructivo es fundamental para el comportamiento y el acondicionamiento de los edificios entonces tanto en aislamiento térmico como higrometría como acondicionamiento acústico reflexión luminosa la mejora de la permeabilidad al aire que ya he comentado y la protección frente al fuego tienen fácil manejo su consistencia se regula a voluntad por parte del instalador utilizando diferentes tipos de productos o bien en la relación yeso-agua el fraguado es regulable también y tienen gran adherencia que eso también es una ventaja a la hora de rehabilitar porque cuando están en un estado fluido se adhieren y rellenan cualquier oquedad que pueda haber en las superficies ya hemos visto las paredes ahora serían los techos tampoco me voy a extender mucho porque ya llevamos media hora de presentación y me queda lo más interesante pero bueno básicamente hay soluciones de techo suspendido con continuo con placa de yeso hay dos tipos el tipo simple o el tipo el tipo doble o compuesto que la diferencia es que uno solo tiene el perfil primario deben de utilizarse siempre la perfilería que diseñan los fabricantes para cada caso no vale inventarse cosas que eso es algo que hay que tenerlo y ensayarlo todo en su conjunto y es muy importante las perdonad vuelo para adelante aquí está el techo suspendido compuesto que la diferencia con el simple es que llevan doble doble perfilería y lo importante es que se pueden utilizar tipos de placas tanto para techos decorativos como para techos con elevadas prestaciones de aislamiento acústico y acondicionamiento acústico y de protección frente al fuego o resistentes a la humedad dependiendo de lo que se desee hay techos diseñados con formas curvas como podéis ver aquí en la foto hay diferentes tipos de acabados que facilitan el tratamiento de juntas para que la superficie y el acabado sea mejor es posible incrementar el aislamiento acústico siempre utilizando en el plenum aislamiento material aislante poroso de celda abierta que nos va a mejorar las prestaciones y siempre los perfiles deben ir con su banda elástica si no no funcionarían igual que un tabico un trasdosado aquí tenéis ejemplos de aislamiento y de mejoras de aislamiento a ruido aéreo que hay en los techos no voy a entrar en detalle para saltarlo porque ya lo tendréis todo en la guía y es algo que es bastante conocido de techos suspendidos pues al final todos los diseños mejoran el acondicionamiento acústico como pueden ser las placas micro perforadas o perforadas que incorporan un velo acústico en el reverso se permite la corrección del tiempo de reverberación y no solo mejoran el confort acústico sino la inteligibilidad que hay en esos espacios estos techos pues se utilizan normalmente en edificios donde hay mucha concurrencia de personas y el acondicionamiento acústico habrá que diseñarlo en cada caso lo mismo que las mejoras de prestación al fuego como la mejora de la calidad del aire interior que ya se había avanzado antes lo mismo que los techos registrables de placa de yeso en este caso la gama de placas tienen diseños con muchas mayores perforaciones placas decorativas con infinidad de acabados con láminas de vinilo que imitan desde superficies metálicas madera y que dan una gran gama de colores es algo que a la hora de rehabilitar un edificio nos encontramos con una casuística de posibilidades enormes que pueden mejorar no solo el aspecto del edificio sino esas prestaciones entonces es algo muy importante y bueno aquí comentaros que bueno que además tienen buen comportamiento hidrotérmico luego lo que se utilizan sobre todo en edificios públicos y el montaje pues también se realiza sobre diferentes entramados de techos de montajes la rehabilitación con techos de placa de escayola pues sus características que la placa pues es ortogonal con una cara vista y siempre una cara con un paramento o cara de paramento y una cara oculta que aquí es donde se va a fijar el el producto al techo la cara vista estará exenta de defectos y la otra tendrá que tener vamos la otra la cara oculta tendrá que tener una rigosidad suficiente para permitir la adherencia de la estopa hay un manual de instalaciones que también se hace mención en la guía lo mismo con los techos de placa de escayola con los techos registrables y también se describe en la tipología de instalación del tipo de techo y diferentes tipos de acabado o soluciones con placas lisas placas microperforadas o placas con diferentes diseños y dibujos luego lo que son las soluciones de elementos estructurales muchas veces este elemento estructural lo que queremos es protegerlo de la protección contra incendios contra el fuego de estructura pero lo que estamos haciendo también es mejorando las prestaciones térmicas de ese de ese pilar viga o donde la parte de abajo de un forjado porque estoy mejorando reduciendo los puentes térmicos que voy a tener y al final pues va a tener un coeficiente de conductividad que mejora entonces también vienen recogidos en la guía aquí tenéis un ejemplo de cómo quedaría este tipo de soluciones que luego aporta que se puede utilizar en diferentes tipologías de forjados tanto metálicos como mixtos como franjas cortafuegos o forjados unidireccionales de hormigón luego soluciones de rehabilitación con elementos decorativos de yeso tampoco me voy a ascender mucho pero existen multitud de variedades de perfiles montantes de prefabricado de yeso que en todos los casos pues permite dar un acabado a la vivienda o al edificio tienes aquí pues una amplia gama de modelos tanto para molduras frisos zócalos como complementos también viene información a las guías de instalación de cómo se colocan y luego los acabados que pueda haber que mejoran las prestaciones del edificio además de otros elementos decorativos pues nos encontramos desde librerías florones para techos baquetones chimeneas pilastras y capiteles e infinidad de soluciones que también están incluidos dentro de soluciones de yeso que lo recoge la guía igual que la rehabilitación de edificios históricos que yo aquí me tomo la libertad de poneros la sede de Atedi Atedi está aquí en esta primera planta y este verano hicieron una rehabilitación de la fachada para limpiarla principalmente y lo que hicieron fue utilizar productos de yeso algo que no se recomienda debido a la solubilidad que tiene el producto el propio material pero sí que en edificios históricos pues si todas estas molduras que son de yeso como están protegidas del agua no tienen no se han deteriorado mucho y las han rehabilitado utilizando productos de escayola que luego les han dado un tratamiento superficial para protegerlos entonces esto también existe esto es como estaba una de las jamas que pusieron aquí el yeso para repararlo y luego la terminación final que hubo cuando terminó la obra lo mismo podéis ver aquí también aunque en esta se ve muy poco pero también había productos de yeso que luego la rehabilitación quedaba así entonces hay un capítulo que habla de los productos específicos que pueda haber que si bien los fabricantes no lo recomiendan sí que restauradores de fachadas históricas pues fachadas del siglo XVI o del siglo XVII o incluso anteriores que ya tenían yeso en su superficie pues que se imiten la misma solución que había en aquel entonces y ya para terminar lo que es la guía después de explicaros las soluciones lo que hicimos fue hacer un ejemplo un ejemplo de rehabilitación tomamos como ejemplo el ejemplo que viene en el código técnico en la web del código técnico de la edificación para una vivienda multifamiliar en altura y de hecho lo que hicimos fue coger este piso dentro de todo el edificio y luego posteriormente sublimamos todo el edificio pero primero cogimos solo este piso cogimos esta partición que tenía tres dormitorios había otras viviendas que tenían dos dormitorios y calculamos los valores que había aquí de aislamiento de un lado los trasdosados y los techos que había que rehabilitar para ver si llegábamos a tener las ayudas de rehabilitación esto es lo que había inicialmente en la simulación un edificio sin aislamiento un edificio construido en los años 60 o incluso construido antes del año 2006 o no tenían aislamiento el que tenían es prácticamente muy poco entonces hay que rehabilitar todos esos edificios porque están en unas condiciones muy malas y aquí vienen unos valores de transmitancia para la fachada la cubierta y las divisiones interiores y luego los valores una vez rehabilitado el edificio utilizando valores de aislamiento adecuados por encima de lo que viene en código técnico para las diferentes tipologías de edificios solo se han simulado las zonas A B C D D E la zona alfa de Canarias no la hemos simulado aunque se podría simular pero no la hemos simulado y lo que hemos hecho pues eso la mejora de transmitancia térmica que le aporta sobre todo el material aislante es la que hemos utilizado para hacer esas simulaciones aquí veis los valores de aislamiento que se han utilizado que en cubiertas pues pasaríamos de tener en la zona más fría 16 centímetros a la zona más cálida 6 centímetros y en en muros 7 centímetros porque ya había algo y 15 centímetros en la zona más fría nosotros estaríamos si estamos aquí en País Vasco estaríamos en la zona C y luego una vez analizado qué solución se va a colocar y qué espesor de aislamiento lo que calculamos fue el coste que tenía pues en este caso un trasdosado autoportante de placa de yeso pero no sólo haciendo el coste del aislamiento y el entramado autoportante sino también sumándole el coste de la terminación final la pintura tal y como se le da a un cliente final no se lo das con solo el trabajo del trasdosado sino que tiene que darle el trabajo ya final para que entre a vivir y al final los costes en este caso pues para el trasdosado eran de 34 euros metro cuadrado todos los datos están tomados de la base de datos de Zipe lo mismo con los techos suspendidos de placa de escayola como de techo de placa de yeso laminado que bueno tiene estos costes y entonces lo que se ha hecho es simular el coste no tener aislamiento ponerle aislamiento en trasdosados y en techos y ver qué ahorros se conseguían en energía la situación inicial como el edificio además estaba solo simulándose una vivienda pues tiene una calificación muy baja en emisiones da un poquito más alta y al aislar lo que es aislar el trasdosado se mejoran las prestaciones del edificio un poco en este caso se sube una letra y si lo haces en lo que es la cubierta y todas las paredes y las ventanas suponiendo que en lugar de aislar o sea en lugar de simular el edificio que estaba aquí planteado en lugar de simular este edificio simulamos también este de aquí porque este de aquí tú aquí puedes calcular los costes que tiene de hacer un techo pero luego la simulación energética te considera que como hay una vivienda encima que es un espacio habitable es un cerramiento adiabático entonces no hay intercambio de calor y no se tiene en cuenta a la hora de mejorar las prestaciones térmicas en cambio si además de simular el que está en el tercero simulamos el que estaba en el cuarto que sí que estaba era el último piso ahí se veían mejoras de ahorro en lo que es la mejora del techo que en los dos casos se recomiendan lo que pasa es que para que veáis un poco el estudio que hemos hecho y una vez obtenidos los datos los valores que salen para demandas de calefacción para las diferentes zonas climáticas pues eran prácticamente estos que en todos los casos los valores solo incorporando el trasdosado el ahorro en demanda de calefacción y refrigeración superan el 15% prácticamente en todo bueno 14-15% si además de hacer el trasdosado mejora la ventana y pongo el coste que tiene mejorar la ventana con el trasdosado el coste de la intervención evidentemente pasa de 3.000 euros a 7.000 pero claro ya estoy ahorrando un 25% y si también rehabilito el techo y valorándolo en el piso superior no en el piso intermedio los ahorros que se consiguen son del 33-32% que es un bueno es un poco un no llegamos a que nos den muchísima ayuda pero sí que el 40% de los costes te lo dan y es un poco lo que se busca aquí haciendo primero esta solución que por 3.000 euros voy a obtener un ahorro que cumplo con el 7% de ahorro de demanda que es lo mínimo que pide el Real Decreto de Ayudas Energéticas y el coste de la intervención en lugar de ser 3.000 euros pues prácticamente sería el 40% menos que serían 1.700 que este es el coste por vivienda por rehabilitar esa vivienda y además tienes una deducción fiscal aquellos que declaran en IRPF de 300 entre 300 y 400 euros si hubiéramos incorporado el trasdosado y la ventana el coste y la intervención como te dan ya llegas al tope de los 3.000 euros te dan hasta 3.000 euros de ayuda entonces tendrías que pagar 4.000 pero prácticamente pues sigues teniendo más tienes que pagar un poco más porque estás poniendo las ventanas pero tienes una deducción fiscal mayor porque la base imponible es mayor y lo mismo pasaría en el caso de hacer el trasdosado la ventana y el techo suspendido que tienes una deducción fiscal máxima que llegas a los 1.000 euros por vivienda pero claro esto es lo que harías tú si vivo en el tercero A si yo convenzo a mi comunidad de vecinos y en lugar de hacerlo yo lo hace toda la comunidad de propietarios que al final es coger no solo mi vivienda que estaba aquí sino coger todo el bloque entero que en este caso son 18 viviendas que es fácil poner de acuerdo 18 vecinos pues no lo sé pero tal y como está ahora mismo el precio de la vivienda será más fácil y con estos datos que son los datos del edificio haciendo el mismo ejercicio suponiendo las mismas soluciones que he hecho para mi vivienda hacerlo en todo el bloque los costes que voy a tener por hacer el trasdosado de todas las de todas las viviendas pues oscilan entre 115.000 y 96.000 para lo que es el trasdosado y el ahorro que se obtiene en este caso ya es un ahorro mucho mayor porque lo tengo de todo el edificio entonces al hacer el trasdosado se mejoran las prestaciones prácticamente en un 30% también es verdad que estábamos partiendo un edificio que tiene unas prestaciones muy bajas si además mejoro las ventanas pues llego al 56-57% y si también rehabilito el techo que además en el techo del piso en el piso superior que es el que está en contacto con la muerte térmica en algunos casos llegan al 60% de ahorro y llegando al 60% de ahorro el real decreto de ayudas automáticamente te dan más incremento de ayudas entonces la siguiente tabla lo que podéis ver aquí es el coste que tenía hacer la intervención ya descontando las ayudas que voy a obtener en este caso partíamos de 96.000 euros me dan 57.000 pero luego me dan en deducción fiscal 34.000 euros por tanto si me deduzco fiscalmente 34.000 y me cuesta esto 17.000 pues es que al final por 15.000 euros estoy arreglando todo lo que son los trasosados de todo un bloque de edificios lo mismo para todas las zonas climáticas más o menos de forma similar si hago el cambio de ventanas ya el coste de la intervención ya me sube más me sube a 80.000 en este caso me sube me sube porque porque me sube pues no sé si porque a lo mejor no llegaba a los mínimos o es un error mío lo tengo que mirar pero 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 bueno tienes que pagar 80.000 y tienes una deducción de 48.000 o sea la mitad del dinero que tienes que aportar te lo vas a deducir pero es que en el caso que hagas el trasdosado o sea hagas todo el edificio y pongas el aislamiento en la cubierta en este caso por ejemplo si nos vamos a la zona he simulado la zona C de Bilbao aunque también tengo la zona C de Barcelona pero el coste de toda la intervención me cuesta 89.000 euros que prácticamente es casi lo mismo que lo que me costaría si no tuviera ayudas en solo hacer el trasdosado con las ayudas me costaría solo 80.000 pero es que luego tenía una deducción fiscal de todos los vecinos de los 18 vecinos de 53.000 euros por tanto es que al final por 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 30.000 euros estoy 35.000 euros estoy rehabilitando todo el edificio que me va a ser mucho más barato que si hago algo hago algo mínimo ¿no? entonces lo mismo pasa si yo mejoro las instalaciones la caldera de calefacción que pueda tener el edificio si alguien va a hacer una renovación de esa caldera si además pone un aislamiento y un trasdosado y mejora esas prestaciones le va a salir gratis esa parte y va a tener todavía mejores ahorros por tanto al final lo que de aquí se puede sacar muchas conclusiones pero básicamente el caso más flagrante es este de aquí que en la zona de Burgos porque he superado el 60% que si me quedo cerca del 60% puedo llegar forzar para llegar al 60% me cuesta rehabilitar todo el edificio toda la envolvente 56.000 euros y tengo unas deducciones de 30.000 y realmente va a ser más barato que si hago solo un trasdosado entonces como veis no hay que quedarse en hacer algo concreto como puede ser un cambio de ventana y llegar a la ayuda mínima a hacer un trasdosado sino que intentar juntarse todas las partes posibles del edificio para conseguir la ayuda máxima y eso se consigue en muchos casos de la forma más óptima con las soluciones de yeso y ya para terminar porque ya me he pasado cinco minutos aquí lo único de deciros que esto es el compromiso que tiene España hecho a la Unión Europea de los objetivos para cumplir de rehabilitación de edificios que en 2023 pretenden llegar a 231.000 viviendas en 2024 a 290.000 y en junio de 2026 a 510.000 por tanto estos objetivos que es lo que se ha comprometido el gobierno y para eso están los 6.820 millones de euros que se cumplan y nada si el Guggenheim además en el Guggenheim como hemos hablado de él hay soluciones de yeso que por todo el interior que aportan tanto habitabilidad como confort térmico y son claves pues para esa transición energética que ya están en el propio Guggenheim y lo que tenemos que conseguir es que todos los edificios se rehabiliten para que mejoren las prestaciones del mismo y como conclusiones pues eso que al final la guía lo que pretende es ayudar dar soluciones que permitan mejorar esas prestaciones acústicas térmicas con la parte energética y que con las ayudas va a ser una herramienta que va a ser que os puede servir pues para tener un punto de partida que luego se podrá jugar en ese edificio y que es lo que lo que busca y nada más muchas gracias y espero que os haya gustado y que pronto podáis descargaros la guía para que la podáis tener a vuestra disposición gracias gracias gracias